Saludos evidentemente a todos, una semana 12, Nat, te doy la bienvenida, una semana 12, y está Emilio con nosotros enlazado, una semana 12 interesante, porque viene un juego divisional, abre un juego divisional el día de hoy entre los Steelers y el equipo de los Cafés de Cleveland. Los Steelers traen cinco victorias de forma consecutiva, recordar que el equipo de los Cleveland Browns recibieron al equipo de Baltimore, evidentemente le ganaron, y si esta victoria la pueden consumar el equipo de los Steelers en casa de los Cleveland Browns, y los Ravens pierden el Monday Night, que es contra los Chargers, se ponen a dos juegos de diferencia. ¿Cómo estás, Mina? Muy bien, muy emocionada por este encuentro, que como sabemos, Steelers llega con un récord de ocho victorias, dos derrotas, como tú bien lo mencionabas, son cinco victorias al hilo, mientras que el ámbito, la cuestión, el cómo llegan los Cleveland Browns, es una interrogante, porque llegan con un récord totalmente contrario, ya son dos victorias únicamente y ocho derrotas. Entonces, a ver, un juego divisional, que cuando son juegos divisionales, hay este famoso dicho que no importa cómo vienen los equipos, en los juegos divisionales, y sobre todo, esta riña que hay entre los Browns y Pittsburgh es muy específica, ¿no? A ver, se ha visto claramente que hay una tendencia a que el equipo local se lleva la victoria. Sí, es interesante verlo, no olvidar que el último, la última riña o la última altercado que tuvimos en este juego, en uno de estos juegos, fue, les voy a decir dos cosas antes de irnos con Emilio, fue el de Miles Garrett, que le quita el casco a Mason Rudolph, golpea, y bueno, lo suspende en un año, y hay una multa, pues, muy, muy alta. Y la lesión de Chubb, de lo de la rodilla, fue en jueves por la noche, también con el equipo de Pittsburgh. Exactamente. Entonces, hay que ver cómo va a regresar. Te saludo, evidentemente, Emilio, un juego divisional prácticamente complicado o difícil para los dirigidos por Mike Tomlin. La realidad, mi Emilio, te mandamos un saludo hasta allá, hasta donde te encuentras. Entonces, ¿qué podemos esperar o qué merece o cuál es el tema o qué veremos de los Steelers con Russell Wilson? Sabemos cómo ganaron con seis goles de campo. ¿Qué escenario podemos esperar con el equipo de los Steelers y los Browns? Querida Nath, te saludo con mucho gusto. Ya leí el súper que te pusieron, que eres la rookie del año, la novata del año ofensiva en Caliente Televisión. Te espero llevármelo también. Taiso, que eres un veterano de guerra. Sí, 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 yo lo sé. Les mando un fuerte abrazo a los dos. Y fíjense que noto mucha preocupación de la prensa americana, y sobre todo aquella que está muy cerca de los acereos de Pittsburgh, por una simple razón. Mike Tomlin, en su carrera en Thursday Night Football, enfrentando a rivales divisionales, cero victorias, cinco derrotas. Su equipo promedia, 11 puntos, y le hacen 22. Podríamos decir que la historia sirve o de mucho o sirve de absolutamente nada, ¿no? Qué simple circunstancia. Y en su carrera, Mike Tomlin, en jueves por la noche, dos victorias, ocho derrotas. Y su ofensiva promedia, poquito más de 19 puntos, y le hacen 23. Les voy a enseñar esto que tengo en mi mano, porque esta es la meta última que quiere Mike Tomlin y que quieren los aceleros de Pittsburgh. Quieren llegar al Super Bowl, algo que no les pasa desde la edición 45, cuando pierden con los Packers allá en la casa de Jerry Jones. Pero en la edición 43, miren, tengo aquí la moneda conmemorativa del volado. La voy a poner así para que la puedan ver mejor. Esto es lo que quieren los aceleros. Llegar a un Super Bowl como lo hicieron en ese año, en febrero, primero de febrero del 2010, van a ser ya, 2009, van a ser 16 años de esto. Nath era una chiquilla que apenas rebasaba los 10 años. El Tyson ya estaba jugando. Bueno, ya se había retirado del fútbol americano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y los aceleros de Pittsburgh quieren justamente eso, ¿no? Bueno, esta para mí, Nath Tyson, para escucharlos, es la mejor oportunidad que tienen los aceleros de llegar a una final de conferencia desde el 2016, cuando enfrentan a Nueva Inglaterra. Y Tom Brady tiene tres pases de anotación y 300 y cacho de yardas, porque han perdido cinco juegos seguidos de playoff. Este puede ser el año de Mike Tomlin y de los aceleros, porque lo tienen absolutamente todo, ¿eh? Así es, así es, mi Emilio, y la realidad es que Russell Wilson, con estos Steelers, pues, despertados, o que despertaron los Steelers, tiene una marca de 4-0. Ahorita vamos a ver los números de Russell Wilson, porque sí son sorprendentes, a pesar de lo que vimos hace ocho días, la semana 11, donde gana nada más con seis goles de campo por parte de vos. Que no le quiero quitar yo el mérito a lo que hicieron los Steelers y la buena defensa, que yo mencionaba que algo clave para Steelers ha sido esta temporada su defensa, pero sí quiero hacer hincapié en que también vimos, no el mejor juego de los Ravens, y que quieras o no, a ver, Ravens llegó con cierto miedo, porque el récord que traía la Mar Jackson contra los Steelers no es el mejor. Ahora, un asterisco que yo pondría el día de hoy es en Russell Wilson, que a Russell Wilson se le ha hasta cierto punto criticado que qué tan buen QB es con la experiencia que tiene, pero en momentos bajo presión, donde vemos ahí mucho que le puede costar trabajo. A ver, y también sumándole a las estadísticas que nos dijo Emilio, Mike Tomlin, el head coach por parte de Steelers, en juegos consecutivos divisionales Thursday Night viene con una racha 0-5, entonces eso es lo complicado. Eso es lo complicado y también decirlo, las cosas como son, la semana 11, Russell Wilson se va como, segundo creo que va a glider de toda la semana, cerrando con más de 380 yardas. Evidentemente, Jemence Winston nos puede sorprender haciendo una de sus jugarretas, teniendo una mala semana, pero bueno, también hay que ver cómo tiene esta oportunidad el equipo de los Steelers, ya mencionado por parte de mi buen Emilio. A ver, les hago aquí una pregunta, Emilio y Nat. Si llega a concretarse la victoria por parte de los Steelers y una buena actuación de Russell Wilson, ¿merece una extensión de contrato, mi Emilio? ¿Crees que podríamos meter a la plática de lo ya sabido, lo que pasó de su llegada de Russell Wilson al equipo de los Steelers? ¿Sabemos quién es el que le está pagando a Russell Wilson? ¿Merecería ya entrar en esta plática de una extensión? Yo te diría que sí, Tyson, a ver, los dos contratos que trajeron fueron muy amigables y muy benéficos para la organización, porque fue ponerlos a competir en el campo de entrenamiento y tuve una fuente muy cercana que estuvo yendo al campo de entrenamiento de los Acereros y notaba una separación entre Russell Wilson y el resto del equipo. Parecía que no había esa química y que él estaba por su lado, por su mundo y que él parecía que se sentía la máxima figura de la organización cuando apenas venía llegando. Y por eso le dieron la mayor cantidad de repeticiones a Justin Fields y el inicio de la temporada. Argumentarán muchos que fue por el tema de la lesión de pantorrilla y que después, para no quererle pagar a Justin Fields o para no mejorar la selección de draft que le van a entregar a Chicago, para no llegar al 50% de snaps en el año es cuando meten a Russell Wilson. Pero lo único que ha hecho Russell Wilson, a pesar de la intercepción la semana pasada en el end zone de los Ravens, es ganar partidos, saber manejar la ofensiva, poder establecer el juego aéreo, encontrar esa sinergia con Mike Williams que tiene un par de semanas que llegó, también con George Pickens, con los corredores pareciera que también hay buena química y con la línea ofensiva que tiene dos novatos, entre ellos Zach Fraser que ha tenido un año brutal, ya dentro de los candidatos a mejor centro de la National Football League. Russell Wilson se ha enganchado también con el público, pero a ver, si no gana un partido de postemporada, deja tú que se quede con la siembra uno, la siembra dos. Lo que quiere hoy la afición de Pittsburgh es que Russell Wilson tenga buenas actuaciones y que gane partidos de postemporada, pero sí pensaría que allá afuera en el mercado no vas a encontrar a otro coreba con experiencia de postemporada que haya jugado por el Vince Lombardi y que también de cierta manera en cualquier tipo de sistema ofensivo pareciera que puede encajar porque pasa de Seattle a Denver y tiene mejores números que Patrick Mahomes, quizás lo desechamos o lo quemamos, lo queremos echar a la hoguera porque tuvo un año terrible Denver en la campaña anterior, pero lo único que hemos visto a Russell Wilson es entregar resultados, quizás sin estadísticas espectaculares y lo que importa en esta liga es la forma de ganar. Incontables ocasiones, Emilio, Nat, hemos visto a Russell Wilson señalar a Mike Tomblin como dándole esa confianza, decirle aquí estoy, estoy dando mi experiencia y evidentemente necesito seguir en este tema. Recordemos esa gran jugada que lo hemos platicado que pide tiempo fuera y manda, aísla uno a uno al receptor y saca el encuentro. Creo que Russell Wilson, hemos visto que es un viejo lobo de mar y creo que todo lo que no se llegó a entender con el head coach en ese entonces en los broncos de Denver, ahorita estamos viendo un Russell Wilson que al menos con Steelers, a ver, incluso de visita traen un récord de victorias, son cuatro victorias nada más, una derrota y que también en cuanto a los récords que tiene Pittsburgh sería la 21 vez que llegan con un buen récord y que aparentemente podrían llegar al Super Bowl que yo creo que también veremos complicaciones. Entonces con esta victoria, a mí nada, Emilio, prácticamente podríamos confirmar el liderato de la división y siendo un candidato nato para que se lleve esta división al equipo de Pittsburgh. Así lo veríamos. Yo creo que me esperaría también a los Bengals. Ok. A los Cuervos. Que vienen juegos complicadísimos porque a ver, después de lo de hoy o junto con lo de hoy vienen cuatro de los siguientes cinco partidos son de visitantes. O sea, hay que tener también cierta mesura que yo sí tengo esperanza que Pittsburgh vaya a competir por la siembra uno o la siembra dos, pero viene un calendario durísimo. Ese juego contra Kansas City es el que puede determinar quién se lo lleva, ¿no? Tienes los juegos divisionales en Baltimore también, el cierre calendario no es nada fácil para Pittsburgh, pero lo que ha hecho muy bien Pittsburgh es que en esta liga yo soy de los que creen. Aunque me encantan los juegos ofensivos, ver a la ofensiva de los Lions de Detroit es un espectáculo, ¿no? Es un privilegio para todos los que nos gusta el fútbol americano, pero al final de cuentas y lo he venido diciendo desde hace par de semanas, no olvidemos los escenarios previos en ediciones de Super Bowl y en postemporada. Las defensas son las que al final de cuentas llevan la mano y son los que determinan quién es el vencedor y generalmente una mejor defensa es la que gana. Hoy Pittsburgh es la segunda mejor defensa en puntos en contra, está dentro de las diez mejores en zona roja, es una de las mejores en ataque terrestre de los rivales, permiten muy poco por tierra. Si Pittsburgh se mantiene en esta misma tónica y en esta misma línea defensiva con su coordinador defensivo, con Terry Loftin, que ha entendido que con tres adelante presionando puedo ganar los duelos y que manteniendo el juego adelante de mí tengo ventajas sobre el elenco de receptores, creo que Pittsburgh tiene mucha diferencia con respecto a Buffalo, a Baltimore, que en ocasiones también fallan en materia defensiva. Los Chargers juegan muy buena defensa, igual que Steve Spagnuolo y Kansas City. Por eso creo que a Pittsburgh hay que ponerlo de inmediato como candidato, aunque enfrente sí es muy difícil ir a jugar a Cleveland y Cleveland es uno de los cinco mejores equipos deteniendo terceras oportunidades. Tyson Nutt, si hoy Pittsburgh no convierte en tercera, ellos se pueden complicar el juego contra un equipo malito, que hoy es el tercero peor de la liga, el tercero en la lista para elegir el draft. Si acabara la temporada del día de hoy tendría el tercer, el pick número tres del draft número de la liga, el tercero peor 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 de la liga.